¡Suscríbete! Con la carrera oficial de pasión que os debíamos Corresponde al año 2016 Yo creo que es un momento ahora Para irnos y dejaros Para que meditéis y disfrutéis De esa carrera oficial de aquel año Mañana volveremos Jorge, tú mañana te vas a la calle Yo mañana me voy a recorrer Iglesia Te irás a Los Molinos, a San Ildefonso Y a San Sebastián O sea que tienes trabajo mañana Tengo trabajo Pues aquí te estaremos esperando, ansioso Que te vaya muy bien Muchas gracias, Alfredo Gracias a ti, Jorge Y a vosotros, gracias también por habernos acompañado Nos quedamos con esta carrera oficial De la hermandad de pasión Disfrutarla, hasta mañana ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, la gente poderosa! ¡Vale, un poquito más! Ahí me tienen ustedes El primero de los pasos La primera de las imágenes de la hermandad de pasión La imagen de nuestro padre Jesús De salud y pasión En su tercera caída Representa a Jesucristo Camino del Calvario Cargado con la cruz a cuestas Cuando cae al suelo por tercera vez Obra del imaginero sevillano Luis Álvarez Duarte Que la realizara en el año 1993 Y que profesiona sobre este impresionante Paso en el barroco Realizado en madera de caoba Ganóel Guzmán Bejará no fue Es un impresionante Paso Lo hizo en dos años Entre el año 96 y el año 97 El barnizado del mismo corresponde A Juan Manuel Rodríguez Arco Artesano Sevillano Los faroles Que iluminan El paso Que iluminan la imagen Del señor de salud y pasión Están realizados Como he comentado anteriormente Por don Ramón León Peñuelas En plata de ley Los hizo Entre el año 97 y el año 98 De la pasada centuria Profesiona sobre un monte de iris morado Y viene acompañado musicalmente Por la banda de cornet y tambores La Asunción de Jodar Y este hombre que están viendo ustedes en pantalla Es Juan Sagredo El capataz Este Cristo se bendijo En la santísima y apostólica iglesia catedral de nuestra ciudad En un acto En el que estuvo presente Como madrina de la hermandad de Prendimiento Vámonos Vamos a caer ahí debajo Estos son los de músicos De la gerencia localidad de Jodar Sentín Vámonos al cielo Dos por igual valientes Vamos a ver las cuadrillas artistas Los cuatro zancos en el suelo ¡Gente! Un aplauso, hombre Vamos de frente ¡Gente! 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 y ah 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 ¡Muy bien! ¡Vamos, eh! ¡El derecho también! ¡Y oído! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Andemos! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ulast supporting... ¡Salimos dando! ¡Vamos allá! Un poquito cerquio. El chalante muy suave. Siempre de frente. Siempre de frente. Un poquito. Un poquito dado. Un poquito ganado. Vámonos. Un poquito. ¡Vámonos! ¡Siempre de frente, valiente! ¡Siempre de frente! ¡No parás, chaví, valiente! ¡Vamos a descansar, por favor! La cuadrilla está... ¡Y nos vamos, eh! ...que carga el paso de nuestro Padre Jesús... ...de Salud y Pasión en su tercera caída... ...tienen una forma de andar bien definida. ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a descansar! No realizan a lo mejor... ...cambios... ...que estamos acostumbrados a ver... ...en otro punto de misterio... ...si bien igual... ...abren un poquito el compás... ...o alargan la zancá... ...pero sin estridencia... ...manteniendo siempre un paso de frente y por derecho. ...hace una serie... ...de llevar los pasos. ...a arriba está... ...el señor de Salud y Pasión... ...a unos metros... ...de este set de Interlemería Televisión... ...también ustedes pueden ver... ...en detalle... ...el magnífico trabajo... ...de manistería y detalla... ...del paso... ...y esos angelitos... ...que sujetan... ...la base de la cruz... ...de nuestro Padre... ...Jesús de Salud y Pasión. ...vámonos valientes... ...los artistas donde lo hayan... ...dodos por igual... ...este... ...nos vamos... ...cuando queráis... ...nos vamos después... ...cuando queráis... ...cuando queráis... ...cuando queráis... ...cuando queráis... ...cuando queráis... ...entra ahí... ¡Suscríbete al canal! 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 La chicotada que se prolonga a redoble Mientras el sitio de salud y pasión continúa ascendiendo por el paseo Acaba de pasar por frente a la tribuna de autoridades Y ahí se arría Arriba del paso se detiene el sonido de la banda Y la hermandad de pasión continúa con su tránsito por la carrera oficial de nuestra ciudad Por este tránsito por este tránsito por el paseo de Almería Detalle Un momentillo El ferrón del paso y el bellísimo rostro del Cristo realizado por Álvarez Duarte Hoy El mandado de pasión que celebraba su vía crucis, tradicional el pasado viernes de Dolores, 18 de marzo. Y otra de las actividades que realizaban previas a Semana Santa, era la tradicional visita que esta hermandad hace al Colegio de las Jesucinas en Almería, para enseñar lo que era una hermandad a los más pequeños de la ciudad, a los más pequeños del barrio. Estamos escuchando de nuevo la voz de Juan Sagredo llamando a su cuadrilla, que va a iniciar una nueva chicotá. Se ha quedado. Dos por igual, valiente. Este es el gran artista. Vamos a verlo. Nos vamos a ver frente. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Y con las farinas laterales del patio ¡Gracias! 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 Bueno, Vicente Barranco, que es el capataz de Pasos de Palio. ¡Gracias! ¡Gracias! Como decía, este año la hermandad estrena el bordado de las bambalinas laterales del palio estas bambalinas fueron bendecidas el pasado día 9 de marzo, el primer día del quinario en honor del Cristo, de salud y pasión en su tercera caída las bambalinas han sido realizadas en los talleres del bordador sevillano Manuel Solano Rodríguez que es quien está realizando todos los trabajos del bordado de la hermandad siguiendo el diseño, como les decía, del febre Ramón León Peñuelas en el blog de la hermandad de pasión podemos encontrar información sobre estas bambalinas y podemos leer que destaca la madroñera realizada en Casa Rodríguez también en la capital andaluza, que sirve como culminación del bordado exterior de todo el palio la madroñera, para que ustedes se hagan una idea, es la caída de flecos de bellota que va siguiendo el dibujo del recorte del palio y que cuelga en centenares de pequeñas borlitas trenzadas que nos ha riado el paso del palio de los ensamparados, que tiene la característica, como pueden ver, de que los respiraderos no son unos respiraderos al uso como estamos acostumbrados a ver los enteros del febrería sino que sobre un molde de plata que rodea la mesa del paso cae una grecería y el respiraderos una tienda bordada y de corte de pintura y de corte de pintura Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.